hola bebas qué tal cómo están qué andan haciendo pues miren yo ahorita me voy a poner a hacer un pastel lo voy a hacer en esta en esta charola lo voy a poner para aluminio y lo voy a hacer de este tamaño wow está bien grande este qué tamaño es 12 x 18 o 18 x 3 no sé qué lo voy a hacer aquí voy a hacer un pastel de tres leches con relleno de cóctel de fruta porque hoy es cumpleaños de kevin pero mañana se le va a hacer una fiesta y a él le gusta mucho el pastel de tres leches así que es lo que vamos a hacer ahorita son las 12 de mediodía pero las tres va a venir y va a ver su regalo que le va a regalar cheila y luego quiere camarones y pulpo y ya mañana quiere barbacoa así que ahorita tengo que hacer el pastel y ponerlo en el refri porque el pastel de tres leches entre más río pues más rico y la barbacoa la vamos a empezar a hacer en la noche así que ahorita andaba limpiando todo aquí para que ya que limpio y ponerme a hacer el pastel ahí anda catalina con ese reguero porque anda jugando cuando catalina se pone a jugar eso sí miren ahí está haciendo un reguero se queda mirando bueno voy a comenzar a hacer esto y les voy a ir chismeando todo lo que va a ser el cumpleaños de kevin y espero grabar bastante mañana ok bueno me voy a poner a batir la harina a prender el horno para poner porque son tres cajas voy a poner una y media y una y media así que a comenzar esto trago payaso ya que no puede inflar los globos sopla les está ahí está ahí está y yo no podía hacer el pastel ya lo echar aquí las tres leches y luego le voy a poner los las frutas y luego poner algo aquí bajito y luego y luego y las seis las faltan dos semanas para la fiesta temprano los más es mañana mañana siempre analizando ir al al bien apurada porque no tiene todo esta que tarda tres horas en hacerlo en el globo qué bonita familia y yo toda nerviosa haciendo el pastel respira profundo ya terminé el pastel pero sigo estresada tres leches y la fruta se la puse toda encima y luego como le van a poner cuántas bolitas y le digo la chela que va a parecer aeropuerto el pastel del que le va a poner 32 velitas así que esto se las debería poner como caminitos así va a creer que es lo caminito es lo carrito si va a pensar que en la carretera al usada así que ya está listo este qué pasa mamá qué pasa mamá bueno feliz cumpleaños a ti papito verde no porque son bien golosos y yo nada lo hacen con ellas ni las quise abrir le mandaron miraron que llegaron feliz cumpleaños chico postres ven 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 vamos a que ahora es tu regalo siéntalo ahí en la sillita siéntalo ahí en la calle es un bar para que ahora te pongas a practicar el coro para que sacas el foie ah ok pues sentate muérete Sparky como mi Sparky oh my god Es mejor que la caca Oh, espera, espera Ya lo hago? A ver, Katarina, hazlo aquí ¿Qué? ¿Papi? 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 Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Papi? ¿Qué? ¿Papi? ¿Papi? eso es bastante cool que se me hace que ya sabemos donde va a pasar el resto de la tarde en el garage hombre va a ir estrenando a glamis y lo le va a poner el punchis punchi para que se pongan como la música en eso y llega con unas a estas gracias mi mamá y te dije que voy a ir en tus manos no, usted lo hiciste tu madre mi mamá me ayuda a cargar la casa no sé por qué yo pensaba que iba a ser un cajón y le dije mamá voy a tener que verme la zona para que me ayude a cargar la casa mi mamá si son unos codos mamás que no me dices nos quedan dos Oh, con todo y banderita y todo No, está como ¿Es bandera, mi? Uy, yo te he visto Está ahí arriba ¿Me ha bajado de nuevo? Sí ¿Le hice los tres también? Sí No, no se los digo dónde están Pues lo voy a haber agarrado No tiene que lo saques Ah, está jugando y viendo los de estos Y estos están bien curados O como nomás enchufes Esto ya nomás lo dejas el cable No es que los que tengo yo ahorita Necesitas ponerles Mira esto Necesito conectarlos Y de ahí los pongo Y esto no Esto nomás se meten Y tienen guía que nomás caben de una forma So cool Thank you, baby ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, y estos tienen el resorte Para que no se Quebren Quebren O se mueven así Ya el día que fuimos a acamparle Ahí en la torre a uno De nosotros ¿Las quebraste? Porque no tienen ese resorte Con una movida así Que si quieren quebrar A ver, se lo disponte Y a ver qué tan resistente son Gracias, baby Lo que le emociona a vos ahora Pues es para el carrito Ya ni para uno Para tu juguete nuevo Gracias, gracias Muchas gracias, baby Es como tú Cuando compras algo de las uñas Los mira, los mire Los ve que te mire Agárrate noviembre 12 No, no salgas volando, Kevin No No, volando no Es nomás un decir No, si es un decir ¿Tú no son más literarios? ¿Yo? No Puro pedo ¿Y con el papá? Ah, ya le calabacé Esta es mi estimada No, es cierto Ay, ay ¿Va qué no, Catalina? ¿Qué? ¿Qué es lisa? Hasta no se la madre ¿Qué? ¿Qué? Oye, a ver si no agarra al perro Con el tubo ese ¿Qué? Sí ¿Qué? Oh, mira Ay, no Si ya puede No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Por el arreglo El globo Me querías borrar $200 I know You told me Tú no Pero los demás Sí ¿Qué? Pero tú no Querías pagar Pero los demás Pero Pero yo Tengo Un presupuesto $200 ¿Qué pasó? Ay, ay Ay, ay ¿Qué estás haciendo, Pulga? Pum ¿Y la estrella dónde va a poner ahí en medio? En medio las dos arriba A ver No, no, no O más arriba También ¿No que no podías amarrar, pues? Los chiquitos, sí Mira Le pusieron mal Que Dios te dé Mi Muchos Anos Más de vida Mi amor Te queremos mucho Los chiquitos Son los chiquitos Son los chiquitos gigantes Mira Mira Más de grande Que la palma de la mano Este es de Nutella Este es de chocolate chip No le quería a los amacos mañosos No ¿Qué? 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 Esos son de papi Por su sapo verde No Pobrecito el Kevin No va a cenar nada Kevin Soy muy tarde Porque te comas eso ¿Qué rico? Mmm 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 Sí La moldura ¿Qué le hizo? Y lo hizo el Kevin O sea Preparado Por él Es bien rico Pues aquí la Sheila Está haciendo ya La barbacoa Ya tienen la receta Aquí están los huesos Que ya quitamos la carne Y todo No tiene que salir más Pero sí va a sobrar mucho El regalo que traemos Va en la Catalina Que tiene un regalito ahí Tengo que sacar todo eso Le estaba diciendo el Kevin Que a ti te llegaban No sé por qué Los Catálogos de Jaycee Penny Ajá Le digo así lo cargaba Igual que la Catalina Le lo cargaba Y él me lo ojeaba Y le decía A mi mamá que querí Y todo Y acá están Una ensalada Aquí están los vegetales Para barbaco Y aquí Estoy haciendo Unos chucharróncitos Con la grasita Que quedó de la carne Me puse a hacer Unos Unos chucharróncitos Así Unos Hasta abajo Yo creo que tantito Nomás ya A ver Unos Cuatro Ya con eso A lo último O entre medio De laurel Sí, entre medio ¿Viste? Para cada café Le digo Se parece al Grinch Cuando hace la cara así Sí Bueno pues Ya desperté a mi viejo Ya está la barbacoa Hice la sopa Me merezco un café Ya está la barbacoa Ya sabía Qué decir No me puedo Bajar Aquí No me puedo 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 Ya está la barbacoa Cállate ¿Qué dijo Pira Juan ¿Lo viste? Sí, sí lo oí Pero me hago Como que no lo oigo Aquí tengo los chicharrones Vamos No te quiero Comida de las piernas Muy bueno Esto ya está Ya estuvieron los chicharrones Miren Ñames Ñames Bien Ricos Ahora tenemos que limpiar Todo este relajo Todo, 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 todo Ay Dios Y limpiar ahí afuera Lo bueno que no es tan grande Ahí afuera Bueno, eso lo va a hacer el Kevin Vamos a comer algo de chicharrón Y a ver si agarramos energía A Sheila se va a ir por un café Un rocha para Kevin A que se le gane Sí, mi hijo ¿Quieres coger? Ok, agarra de aquí Qué bonito Aquí afuera pusimos las Mire La barbacoa Que ya tienen la receta Y acá está la otra Y ahorita vamos a Estar limpiendo un poco aquí Ahora lo vamos a ponerlo todo Que no por acá Cuidamos a amarrarnos de esta cosa ¿De dónde? De los palos rojos También Ya tienen un rodeo de ajo la olla Muy guapo Estoy cocinando frijoles Qué pirata Me asustó Mira, ma Ahí también te levantó un globo Ok Ay, se rompió ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Quieres comer, Catalina? Catalina ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué es que es porque? Cántale, porque no se va a quemar el pastel Cántale, tú papi ¿Cuál vas a cantar, tú papi? ¿Ya? Una, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Kevin Happy birthday to you Apáganos antes Te digo, no te aplausas No hombre, hay que llamar a los bomberos ahora Ay, cómo huele a vela Por vela Y ahí es la orillita Cierra el ojo Ya, también que cagueto Ok, entonces ahora lo vamos a cortar ¿Quién es este? Es el mío Es el mío Como dice la Katarina, es mío ¿Quién trajo este? Ah ¿Pues qué come dice? I don't know Hey, be careful No, son para ti Tampicas, tantas ¿Vos es para la iglesia, no para mí? Thank you, thank you Está muy bonita Ay, sí Oooo Mañana se lo ponga Porque mañana muera No, no se apacina No, no Hay que estrenar, mire, papá Hay que estrenar Hay que estrenar Así, así mismo ¿Está bonita? Pues ahí cabemos los dos ¿Y este cómo dijo la chela? ¿Este de quién es? ¿La amarró la Grace? ¿La amarró la Grace con la Grace? ¿Se le mandó la Grace? No sé quién te lo mandó ¿Las traje la navaja? ¿Las traje la navaja? ¿Las traje la navaja? ¿La Grace la amarró? Ahí está ya lo de camarada De uno Ahí está Gracias Mira, para el carrito No, para ti Ah, sí, para mí, pues Para poderlo usar en el carrito, pues Para el carrito Ya tiene hoy el box para las antenas que le regalaron La Sheil Oh, thank you Tiene un relojón Wow Necesitaba pero como Ya lo tiene Como lo necesitaba Ya no lo van a dar Tengo uno con otro ¡Dale! ¡Dale!